Listo los cuatro equipos semifinalistas del torneo abierto del Barrio La Floresta. Ya están los cuatro semifinalistas que son por un lado eléctricos y amigos y amigos de un grupo. Y del otro grupo pasó de primero el combo de Wilmer Barba y el John Dove. El nivel de principio a fin ha sido exigente para cada uno de los onsenos que participan en este torneo. No, muy bueno, muy bueno. Vinieron equipos por lo menos de Termobarranca que salió y fue un muy buen equipo, muy competitivo. Otros equipos como Flamingo que fueron muchos pelados que vinieron a prepararse, Traynly también, salieron muy bien librados. El campeón tiene cupo asegurado para el hexagonal del mes de diciembre y enero. Exactamente, ya por lo menos aparta cupo para el hexagonal de fin de año. Está el primero liderando Parnaso, lo sigue Industrias Palmira, el tercero es Floresta, el cuarto es Unión Magdalena y Juventus, que se está peleando un puesto entre tres equipos más o menos. A la par del campeonato abierto se juega el torneo mayores de 50 años. En ese ya estamos también en la parte final, creo que nos faltan dos fechas para irnos a semifinales y finales de este año. Los torneos son organizados por la Junta de Deportes de La Floresta.